¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a enseñaros otro cheese Aquí se ve que los cheese abundan, ¿vale? Y cómo conseguir unos 75.000 runas, creo que son Y 5 corazones del dragón Este es un... muy fácil, ¿vale? Lo único que es aconsejable Digo aconsejable porque cada uno tendrá un equipamiento Tener un arma que provoque hemorragia Esta, bueno, está bastante bien porque son rápidas Incluso sin subir van bastante bien Eso consiguen en el castillo Si no, pues si tenéis algo que podéis utilizar Como por ejemplo... no, esto no ¿Cuál era? El espadón curvo, eso que provoca hemorragia Esto provoca hemorragia, esto no O la reduvia O si le ponéis a lo mejor alguna ceniza Alguna arma para que haga hemorragia Pero también vale El caso es que tenga hemorragia Vale Esto es en la bifurcación de Montedrago Esto es Kaelid La pone por el norte y lo típico Siguiendo el caminito por aquí este largo Más o menos Se llega aquí Y queremos llegar más o menos a esta zona Vale Bueno, entonces Hay unos enemigos por ahí Pasamos de ellos tranquilamente Y en cuanto llegamos En cuanto llegamos al árbol Pues... A la derecha Aquí hay un mini jefe también De momento voy a pasar de él Vale Un salto con el caballo Y... Por aquí ¿Veis? Ya la cola del dragón Bueno Pues lo que vamos a hacer es Situarnos Aquí a este costado Y este bicho se ve que está aquí en Kilosade No hace absolutamente nada Yo me la pongo a dos manos Y empiezo a... Esto va a llevar un ratito ¿Vale? Pues que no le hago mucho daño Hasta que salta la pata Bueno Esto lo pasaría a cargar rápido Porque ya vienes que... Bueno, como el que había poca vida Voy a probar también Si la congelación Con el cacharro este Esto estaba aquí Funciona también ¿Cuánto daño hago con esto? Pues sí También la hace bastante Quizá la congelación Funcione parecido a Dark Souls 3 Que una vez aplicado el efecto Tarda un poco en hacer Situado Y quizá con fuego se rebaje el cooldown Bueno, pues Vuelvo otra vez aquí Que no me ha ganado Y los corazones, ya sabéis En las capillas de dragón Yo he localizado dos Luego haré un vídeo Explicando dónde están Hay una que es bastante sencilla Y la otra es algo más complicada Porque no están Kaili también En fin Espero que os haya resultado útil Este chis Y si os ha gustado el vídeo Pues like, subscribe Y nos vemos en el siguiente Chao